Muchos me han de criticar por recitar paisanadas Cosas nuestras olvidadas que me gusta recordar Porque no me han visto andar defendiendo lo extranjero Soy paisano verdadero y en cada verso que arranco Flamea el azul y blanco de mi tierra que venero Soy del campo sí señor Nací en Carcarañá Granadero Baigorria me adoptó Por las estancias que anduve de la mano de José Hortolazo La infancia feliz que tuve es mi recuerdo mayor Tal vez pude ser doctor o ingeniero entre otros Y si esa suerte nosotros no tuvimos en el llano Con orgullo soy paisano y chúcaro como el potro Muchos me han de criticar Yo música criolla escucho Y por defenderla lucho Porque la quieren copar Y les voy a retrucar A esos A esos de mi Argentina Que por la inglesa se inclinan Parece que se olvidaron Y a sus hermanos mataron Allá en la Isla Malvina Yo siempre voy a gritar Soy paisano donde cuadre Si bien Gaucha fue mi madre Su herencia voy a conservar Y si dejara de flamear nuestra bandera algún día El alma me dolería Pero contento lo digo Mis versos serán testigos Que no fue por culpa mía Bravo 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 Bravo